Wey, estos dos están pescando. Creo que están pescando. Puedes marcar ahí. Puedes marcar ahí. Sí, bueno, ya lo marqué. Pero no lo quites, no lo quites, ¿eh? Esta jugada 205-1 hizo ganar esta partida de la duo Cash Cup. Un equipo enemigo pescó por nosotros y al final esto sucedió. Sí, estaban en esta rampa, wey. ¡150! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Ropo a la izquierda! ¿Mía? Sí. Buena. Hacia enfrente y hacia arriba. ¡Vale! ¡Puedo llegar arriba! ¡De hecho! ¡Le caís! ¡Le caemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo haces full escape y si ya! ¡Desde aquí! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Gente subiendo, gente subiendo! ¡Muerto! ¡No subido, no subido, no subido! ¡Ya voy a bajar! ¡Ya voy a bajar! ¡Baja, baja, Simón! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mate a otro! ¡Muerto! ¡No, me mató, me mató, me mató! ¡No, me mató, me mató, me mató, me mató! ¡No, me mató, me mató, me mató! ¡No, me mató, me mató, me mató! ¡Querés una kill! ¡Nice! ¡Vale, blast! ¡Vale! ¡No agarres los chocs! ¡Pero bueno! ¡No, existen mames! ¡Sí las tienes! ¡No mames! ¡Excelo, flash! ¡Epele! ¡Fuérrelo, fuérrelo! ¡Fuérrelo! 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 ¡No, guessed! ¡No, faktiskt! ¡A huevo, fuérrelo! ¡A huevo! ¡A huevo!